Entre los siglos XVII y XIX, Francia colonizó gran parte del mundo. Y no solo políticamente, también cultural y lingüísticamente. En español existe una barbaridad de palabras que vienen del francés, que en lingüística llamamos galicismo. Filetes, chofer, servilletas, chantaje... Pero hoy no te voy a hablar de eso. Hoy te cuento cómo, aunque Napoleón Bonaparte no consiguió colonizar España en el siglo XIX, el francés sí ha colonizado la lengua española. Y saben lo más sorprendente, que los españoles no me hemos dado ni cuenta. Soy Antonio, profe de español y creador de este canal. Y este es el momento perfecto para suscribirte al canal si aún no lo has hecho o para activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Así que ahora prepárate un cafelito, un té, relájate y comenzamos. Parece que gran parte del planeta, y en concreto aquí en Europa, la tiene tomada con los franceses. Tener la tomada con alguien significa tener algo en contra de alguien. Y yo esto nunca lo he comprendido, porque tendríamos que tener la tomada con un país que nos ha regalado cosas tan maravillosas como el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad. La relevancia política, cultural y lingüística de Francia en los últimos siglos ha traído una infinidad de palabras francesas que el español ha adoptado. Y a menudo también ha adaptado la fonética, la pronunciación, y la grafía, la escritura. Hay galicismos relacionados puramente con la comida, como filete de chile, purée de purée, baguette, aunque también decimos barra de pan, y listo. O consomé, a lo que también llamamos caldo de pollo. Pero esto va mucho más allá de la gastronomía, porque a día de hoy... ¿A día de hoy? ¿Y por qué me suena a mí esto un poco raro? Bueno, en realidad, a día de hoy es un galicismo que ya hemos normalizado totalmente. Pero la RAE, la Real Academia Española, recomienda evitarlo. Y en su lugar, utilizar las alternativas hoy por hoy, hoy en día o simplemente hoy. Pero lo dicho, que hoy por hoy, para hacerle caso a la RAE, El español medio, sin ser consciente de ello, usa palabras tan random, tan variadas como Que me hizo mucha gracia cuando descubrí que vine del francés Y que en español significa una mezcla de cosas sin sentido. Así que es un poco paradójico, porque resulta que los españoles tienen cierto rencor Hacia los franceses y hacia Francia, pero al mismo tiempo utilizan un montón de palabras Que provienen del francés. Pero a ver, ¿por qué a los españoles no le caen bien los franceses? Eso es una buena pregunta. Hay muchísimas hipótesis. Pero primero, déjame decirte a ti, estudiante de español, que si te sientes estancado Entre un nivel intermedio y avanzado, te comprendo perfectamente. Yo también he estado en ese punto de estancamiento con los idiomas que hablo, entre ellos el francés. Por eso he creado un ebook llamado ¿Cómo pasar de intermedio avanzado? De B2 a B2, en el que te cuento mi experiencia como estudiante de idioma Y además te doy consejos como profe. Descárgalo gratis por aquí arriba o por aquí o también en la descripción de este vídeo. Espero que te sirva. Y ahora, continuamos con el vídeo. Estaba a punto de explicarte por qué a los españoles nos caen mal los franceses. O a algunos españoles les caen mal los franceses. Dicen las malas lenguas. Esta expresión es un sinónimo de corre el rumor. Y la utilizamos para comenzar a hablar sobre un chisme, un rumor, algo que hemos oído. Que los franceses no son muy aficionados a asearse, a alabarse. Eso dicen. Dicen que son arrogantes y mal educados. Y también corre el rumor de que no soportan que uno de nuestros deportistas más queridos de la historia, nuestro Rafa Nadal, sea el rey indiscutible de la famosa competición de tenis francesa Jolot-Gagos. Bueno, no sé tú, pero yo la verdad es que no me fío mucho de las malas lenguas. Personalmente, yo he vivido en Francia y la gente se asea igual que aquí en España. A mí me recibieron con los brazos abiertos y algunos de mis mejores amigos son franceses. Es más, son parisinos. Le cliché. Y he visto a franceses llorando y desviviéndose por ver a Rafa Nadal. Pero nadie puede negar que sí que existe una rivalidad histórica entre el país galo y el país de la piel de toro. El país de la piel de toro es un apodo que se le da a España porque supuestamente el mapa de España, el territorio de España, se parece a la piel de un toro extendida. Y es que en 1807 fue la primera vez que Francia invadió el territorio español. Hay una segunda vez, pero esa te la cuento luego. Y lo peor es que lo hicieron tranquilamente, en nuestras narices, sin que nos diéramos cuenta. ¿No sabes de qué te hablo? Pues te lo cuento. En 1807, Napoleón Bonaparte pidió permiso a España para llevar sus tropas hasta Portugal, un país que quería conquistar. Y los españoles, que somos tan hospitalarios y acogedores, le dijimos Claro hombre, pasa, pasa. Como si estuvieras en tu casa. Y obviamente no había que ser muy listo para intuir que los planes de Napoleón iban más allá de conquistar Portugal. Meses más tarde, cuando el ejército francés estaba presente en muchas partes del territorio español, Napoleón, el día 2 de mayo de 1808, decidió invadir oficialmente España. Esta fecha, el 2 de mayo, es una fecha muy destacada en la historia de España. Tanto que a día de hoy, bueno, mejor, hoy por hoy, el 2 de mayo se celebra el Día de la Comunidad de Madrid. Y no se está celebrando la invasión española de Napoleón, sino que se recuerda cómo el pueblo de Madrid se alzó, se levantó en armas contra las tropas napoleónicas. Este día comenzó la llamada Guerra de Independencia. La independencia que querían tener los españoles de los franceses. Pero esta guerra fue larga. De hecho, duró 6 años, hasta 1814. Este periodo bélico marcó la historia de España. El pintor Francisco de Goya, por ejemplo, quiso retratar esta lucha de los españoles contra la invasión francesa en su famosísimo cuadro, Fusilamiento del 3 de mayo. Un cuadro que podéis ver en el Museo del Prado de Madrid. En fin, el resultado es que parece que esta guerra todavía está ahí un poco en el subconsciente y hacen que los franceses, pues, no nos caigan todavía muy bien. Pero ¿sabes qué? Que el francés ha vuelto a invadirnos. Y otra vez lo ha hecho por la puerta grande, sin que nos demos ni cuenta. Y no, no hablo de una segunda guerra. Hablo de que la lengua francesa ha invadido silenciosamente a la española. Y nosotros, los españoles, estamos usando una estructura que en algunas ocasiones son incorrectas. Así que no las usáis sin darnos cuenta, sin saber que vienen del francés. Y digo que nos han invadido porque están por todas las partes. Especialmente en los textos periodísticos. Coge papel y lápiz para anotarlas y de esta forma no replicarlas. ¿Alguna vez has oído esto de un modelo a seguir, un plan a ejecutar o un documento a firmar? Pues esto es un galicismo de manual y es totalmente incorrecto en español. Es una traducción literal de un modelo a suivre, un plan a ejecutar y un documento a signar. Sin embargo, mira. Podemos usarlos como inspiración y convertirlos en un modelo a seguir para nosotros. No se trata de ser una copia de ese modelo a seguir. En español podríamos decir todas estas variantes. Un modelo que hay que seguir, un plan que ejecutar o un documento por firmar. Hay que, que o por son mucho mejores opciones y son correctas. Lo mismo pasa con una estructura que inunda los periódicos y las noticias televisivas. Es por eso que... Mira. Es por eso que un artista plástico y el amigo que filma, solo por amor al arte... Y es por eso que en una fase ya avanzada de su vida... Y es por eso que muchas veces... Esto viene de se posa que... Pero en español, aunque esté muy extendido, esto también es incorrecto. Podemos optar por la versión más larga, es por ello, por lo que, si lo sé, súper largo. O la versión corta, por eso. Y listo. También es muy común leer y oír en las noticias el llamado condicional de rumor. Sí, de rumor. Te pongo un ejemplo. El ladrón habría huido en un coche amarillo. O la lluvia habrían producido humedades en las casas. Para indicar que algo es posible, que puede ser que haya ocurrido. Y este, concretamente, es un ejemplo de cómo la invasión lingüística francesa ha sido súper efectiva. Porque, de verdad, es una estructura que se usa muchísimo. Y está bien, no pasa nada, la lengua evoluciona. Pero no deja de ser un pelín raro. Por eso, la alternativa más natural en español sería... Es posible que el ladrón haya huido en un coche amarillo. O se cree que las lluvias han producido humedades en las casas. Hombre, claro, es que hay que proteger la lengua. Es que, al final, hablar con corrección juega un papel súper importante. Oye, una cosita. ¿Qué he dicho? Pues que has usado un glicismo. Estrictamente, la palabra exacta, la colocación en español, no es jugar un papel como jouer un rol, sino desempeñar un papel. Ah, pues no tenía ni idea, oye. Ya, ya, si es que ya te digo que es imposible escapar de esta colonización. Y además, esto de jugar un papel está súper descendido. Hay muchos otros ejemplos, como la expresión a todo precio, del francés à tout prix. Por ejemplo, María está decidida a sacarse el cedo de español. Lo conseguirá sea como sea, a todo precio. Pero que, tristamente, en español se tendría que decir a toda costa o a cualquier precio. O cuando hablamos de una cocina a gas o de una olla a presión. En español, la preposición correcta para indicar la cualidad de algo no es a, sino de. Así que, de nuevo, estrictamente sería una cocina de gas y una olla de presión. Problema, pues que creo que ya todo el mundo utiliza olla a presión, por ejemplo. Y si no, mira esto. Una gran olla a presión de creatividad. Obreros los metió en la olla a presión, les echó agua. O muchos otros ejemplos, como decir ayer noche, de hier soir, en lugar de ayer por la noche. O a nivel de, para decir, por ejemplo, tengo dolor a nivel del codo, como en francés au niveau de. Cuando en realidad, en español, basta con usar la preposición en. Tengo dolor en el codo. Ya está. Y tú, estudiante, ¿sabías que estas expresiones provienen del francés? Cuéntamelo en comentarios, que me encantará leerte. Y si tienes algo que aportar, pues también escríbelo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle me gusta y también suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Te recuerdo que puedes descargar gratuitamente el ebook Cómo pasar de intermedio a avanzado, de B2 a C2. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao.